que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mundo liga vamos a seguir hablando de liga deportiva universitaria semana clave partido contra barcelona este día sábado en el estadio rodrigo paz delgado vamos a tratar de responder algunas preguntas que me dejaron en los comentarios comentar también unas cositas extras en el entorno de liga deportiva universitaria estaremos atentos el día de mañana rueda de prensas espera que hable el técnico y por lo menos un jugador una de las noticias importantes que se han dado en las últimas horas es que tanto amarilla como lucas villarruel recibieron ya el alta médica y el alta física que era el que faltaba así que si repeto lo considera necesario estarán convocados y también de eso dependerá cuántos minutos pueden llegar a jugar una de las preguntas que es con la que vamos a empezar tiene que ver con este tema vamos con la primera pregunta es de jorge luis y dice saludos david crees que amarilla después de una larga para por su lesión esté apto para debutar en un partido bravo como es contra barcelona y en esta misma pregunta me parece también lo podemos involucrar a lucas villarruel que también viene una par importante su último partido fue prácticamente en diciembre creo que si lo que hoy necesita liga es terminar de alguna manera de armar el plantel que tenemos ahora mismo así que yo creo que si en este partido deberá tener minutos tanto luis amarilla como lucas villarruel después y según cómo se vaya dando el partido habrá que analizar cuántos minutos si por ejemplo estamos ganando minutos 70 no va a ser necesario arriesgarlos pero si al minuto 80 lo pones ya amarilla lo pones a villarruel para que se empiecen a mover ya en competencia si el partido por ejemplo minutos 70 y estamos perdiendo quizás es un buen momento para amarilla poner un doble punta es decir la cantidad de minutos que juegue van a depender muchísimo del contexto del partido pero de que deben jugar de que ya deben tener minutos independientemente del rival es necesario cuanto antes estén mejor podemos pensar ya para la fecha 7 que por lo menos uno de los dos ya empieza a ser titular en el equipo así que si me parece que el día sábado si van convocados deberían tener minutos y repito el contexto del partido determinará si juegan mucho o poco vamos con otra pregunta realmente es un tema recurrente ya en el entorno de liga si liga llega a perder este día sábado que debería pasar con repito hay una parte de la hinchada importante que desea que liga pierda este día sábado para que repito de una vez por todas se vaya ahora yo no comparto demasiado con ese punto de vista yo no quiero que liga pierda a mí me encantaría que repito en serio se dé cuenta de todo lo que está haciendo mal y una de dos o intente corregir o se dé cuenta que no tiene las herramientas y simplemente él ponga su renuncia ahora claramente el momento de liga con la hinchada es claramente negativo hace un año uno realizaba una encuesta y casi siempre terminaba 50 50 porque más allá de que los resultados estaban dando las formas nunca han terminado de convencer en liga deportiva universitaria y casi siempre la hinchada estaba dividida en un 50 50 pero ahora uno hace una encuesta y la verdad es que por lo menos el 70 por ciento de la hinchada de liga ya no lo quiera repito y perder el día sábado yo creo que esos números se dispararían tranquilamente y llegaría un 80 o un 90 por ciento porque perder ya en los 90 minutos creo que si sería un golpe bastante fuerte incluso a nivel anímico para el equipo y para el mismo técnico uruguayo que debería pasar yo creo que si liga pierde que realmente espero que no pase él solo salga y diga que renuncia no necesariamente esteban paz no la los dirigentes de liga como tal sino que él ponga la renuncia porque claro económicamente también hay que analizar la continuidad de pablo repito no es un buen año como para estar despidiendo y pagando cláusulas de rescisión más bien una renuncia en buenos términos creo que hasta la fecha repito si se va de liga se iría con un respaldo un poco interesante de la gente de liga ese 30 por ciento que todavía lo respalda y saldría entre comillas bien de liga creo que es un buen momento en diciembre era un momento muy bueno para decir saben que gracias por todo pero me tengo que ir si llega a perder este día sábado creo que se va a disparar el rechazo a su gestión y eso puede ser bastante negativo en realidad para el técnico uruguayo pero realmente yo espero que liga no pierda quiero que ganemos el día sábado porque quiero verlo a liga peleando por lo menos la posibilidad de disputar una nueva final metámonos a otro tema esto comentaba a través de mi cuenta de twitter en el partido contra el deportivo cuenca me parece que es momento de ir proyectándolo a pedro pablo perlaza en otra posición en el terreno de juego entiendo que hay partidos como el de este día sábado contra barcelona en el que experimentar quizás no es lo mejor porque de alguna manera te vas a medir a un rival complicado exigente pero sabemos que hay rivales que en teoría y en la cancha y por plantilla por presupuesto son inferiores a liga deportiva universitaria por ejemplo ahora mismo técnico universitario no luce tan fuerte como otros equipos está peleando en la parte baja ese tipo de partidos contra este tipo de rivales me parece que se van a experimentar se vale probar por lo menos un tiempo y realmente yo creo que es momento de verlo a pedro pablo perlaza como extremo porque si nos está haciendo falta un jugador que se mueva en esa posición que no tenga tantos metros para recorrer como tiene ahora mismo pedro pablo perlaza quien puede entrar a jugar como marcador en realidad me parece que liga tiene ahí varias alternativas podemos empezar hablando de su nino que ha jugado como marcador y que hasta sería interesante porque puede seguir haciendo algo parecido a lo que hoy hace que es ir hacia adentro lanzar diagonales en el terreno de juego y hasta podría mejorar la liga defensivamente ese retroceso un poquito más por el centro que pegado a la banda y perlaza bien pegado en la línea tenemos la otra alternativa que ya lo conocemos que es el choclo quintero que jugó mucho tiempo como marcador conocemos sus deficiencias defensivas pero repito sería un experimento contra un equipo en teoría un poquito más débil y la última alternativa es la de apostar por juveniles en esa posición liga tiene dos Joel Ventura que ya ha tenido algunos minutitos en la primera categoría y también está Daikol Romero que es un juvenil del que se habla bastante bien a nivel formativas incluso me parece que es capitán de la selección sub 20 entonces hay un poquito de talento también en las formativas se puede experimentar se puede probar creo decididamente que a liga le falta un extremo hablamos en el periodo de transferencias de que era una debilidad en la plantilla y quizás la podemos suplir disimular de alguna manera con los mismos nombres que ya tenemos me gustaría que comenten en la parte de abajo les gustaría o no ver a pedro pablo perlaza como extremo y a quien podría como marcador en ese caso comenten en la parte de abajo cerramos así este vídeo mañana atento rueda de prensa atentos active la campanita si les gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo gracias siempre estos mundo liga nos vemos en un próximo vídeo